En novelas cubanas ¿Por qué tuve que quererla tanto? ¿Por qué tuve que creer en el amigo? ¿Por qué tuve que llorar y perdonar? ¿Será porque así es la vida? Novela original de Andrés Miguel Pérez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección José Alberto González Quiroga Así es la vida ¿Cómo andas? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Y esa carrera? La correa y el collar de Sultán Y esta, la de mi perra Cuquita ¿Ustedes creen que esto sea justo, eh? A ver, a ver, pero cálmate ¿Qué fue lo que pasó con tus perros? Si se te fueron, ellos vuelven a tu casa Ya tú verás No se soltaron de su aurora Ni vuelven más Me lo llevaron Y a esta hora ya deben estar conmigo ¿Comido? Sí Comido Comido Igual que todos los perros y los gatos de aquí en la zona ajera A que usted no encuentre un solo perro en tu albatay ¿Eh? ¿Qué tú estás diciendo, muchacho? ¿Sabe? ¿Sabe dónde encontré la correa y el collar de mis perritos? ¿Eh? En el lugar donde estaba el circo Y a que no sabe lo que me dijo a Nery, la hija de Ramón y Relki ¿Eh? Seguro que no lo sabe Pero cuando se entere, va a pegar el grito en el cielo Un señor criminal Degenerado Y sin vergüenza Compró todos los perros y los gatos Para echárselos a su aqueroso reón ¿Y saben quién es ese asesino? El hombre de los cuchillos ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Eh, ese, ese, ese si mi jueza Compró los perros y los gatos Para echárselos a su aquerón ¿Tú, tú estás seguro de eso, Pipo? Claro que sí, abuelo Mire, mire, mire la correa de Sultán Y el collar Y mire, mire también la correa y el collar de mi pobre Pukita La encontré allá donde estaba el circo Y dice a Nery que... Pipo, 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 por favor, cálmate Eso podemos averiguarlo No te dejes llevar por lo que diga Nery Ni por lo que diga nadie Vamos a averiguar qué fue lo que pasó No, no, ya queña Maturana está investigando Aquí vino a hacer un censo de perros y de gatos Pero... A mí ahora me surge una preocupación El perro de esta casa, gobernador Y la perra, Guasasa Tampoco los he visto ni ayer, ni anteayer, ni hoy Ven, ven, ven que ve raro Lo que me dijo a Nery Romaro es que ya no vamos a resolver nada De nada con que se averigüe Déjame eso a mí Tú verás que sí se averigua Y si es así como te dijo la hija de Ramón y Delky Si de verdad es así Yo voy a hacer algo Confía en lo que te estoy diciendo Bueno, pero ahora vamos a conversar de lo otro ¿De qué otro, Rusulora? Del asunto que me trajo a esta casa Vine aquí porque necesito que tú me hagas el favor Quiero que me resuelvas un problema que tengo Y no me puedes decir que no Porque eso tiene que ser de sí o sí Pues si usted tiene que contar conmigo para que yo le resuelva un problema Ya puede darlo por el resuelto Dígame lo que sea que ya eso está matado y zarao Usted sabe que conmigo puede contar para lo que necesite Mi hermano, es que todavía yo no puedo creer que tú hayas hecho esto tú solo Bueno, no, no Ya te dije que no fue solo Fue con la ayuda de mi reina Bueno, sí, pero a ver, a ver Una mujer es una mujer y si tú bien ¿Y qué? ¿Y qué? Vaya que por mucho que ayude Creo yo, esa ayuda no es nada O mejor dicho, casi nada comparada con lo que se sacrifica el hombre Ah, tú dices eso porque todavía tú no has visto a Dulce Aurora Al lado mío en la estancia En el potrero, en las colmenas O en el plan de carbón tumbando un hongo de cienzaco Ah, eso hay que verlo para poderlo creer, Ovidio La fuerza de ella, su determinación, su tremendo amor hacia mí Son las cosas que me han permitido a mí echar para adelante Eso es lo que me impulsa Pero, ¿todo esto? A ver, a ver, buenísimo ¿Con qué capital? ¿Qué capital tú empleaste para arrancar? ¿Cómo empezaste? Oye, ¿capital? No, no, hombre, ¿qué capital ninguno? Yo, cuando terminé el ejército Me fui para allá con los viejos Para la finca donde ellos vivían Albijabó Sí, sí Allá me enamoré de Dulce Nos juntamos Yo vine, pedí una tierrita acá Y me dieron para empezar como tres o cuatro caballerías Que eran un tablón de marabú y yerbón Desde una punta hasta la otra Bien Ahí empezó la pelea, compañero El único capital que yo traje para acá Fue la mujer Una chiva careta que me vendieron a plazo Y un carnero pelo de buey Fíjate que en los primeros partos Todo lo que cogí eran chivatos ¿Qué? A ver, ¿qué tipo de bicho es ese? Oye, el chivato es lo que sale del cruce Entre el carnero y la chiva Así fue como pude ir mejorando Y ampliando mi cría Claro, siempre he ayudado por la mujer Levanté la casita Limpié la tierra Hice corrales Cerqué todo Sembré Amplié la cría Ya estoy viendo Estoy viendo de todo Puerco, carnero, chivo Gallina, guanajo Ganado, bestia Hasta guineo y pavo reales Vendo miel, cera, carbón Y de mi finca Bueno Lo que me produce la tierra Yo vendo de todo tipo de vianda De grano, de hortaliza Ya tú viste el regadío que inventé Para mis cultivos no hay sequía Ni hay tiempo malo Mira, este fin de semana Tengo que recoger el melón Porque ya el lunes vienen a buscar una carreta llena Oye, Onésimo ¿Y tú a quién le vendes todo eso? Tú no me irás a decir que a la gente de aquí De la zona ajena No, 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 que va A la gente de aquí yo les regalo las cosas ¿Cómo que se las regalas? Sí Pero tú estás loco ¿Cómo vas a regalar tu sacrificio, tu sudor? Es que ellos no tienen posibilidad de comprarme, mi hermano Bueno, bueno, eso está bien No tienen esa posibilidad Pero sí tienen la posibilidad de sacrificarse Y guapear como lo haces tú No, no, que va, Onésimo Compadre, tú me vas a perdonar Pero esa es una idea de romántico Eso a la larga no funciona La gente de aquí me ayuda bastante Yo no puedo ponerme en esa mezquindad De cobrarle a nadie aquí una gallinita Un racimito de plátano O uno litrico de leche No, que me coja yo en eso Además de que Dulce Aurora tampoco lo iba a permitir Ah, bueno Ya, ya, ya Ahora yo sí sé de dónde viene la idea esa tan romántica Es que mi mujer es un pan Lo más noble y bueno que hay sobre la tierra Y yo te felicito, mi hermano Veo que de verdad con ella Lo ha conseguido casi todo Bueno Casi todo no Yo con Dulce Aurora he conseguido todo en esta vida No sé por qué tú me dices eso Mi hermano, yo Vaya, yo estoy hablando con tus propias palabras Tú me dijiste que no eres feliz plenamente porque Ella no te ha podido dar un hijo ¿Fue así o no? Por encima vuelve a la vista una hoja de llagruma Que el aire bate frente a ellos Se queda mirándola como si Recién acabara de descubrir que la hoja tiene dos caras Una muy blanca Y otra verde brillante Tú has levantado un reino humano Has construido un imperio Tú eres un rey Y Aurora Dulce Es una reina, pero Perdóname, mi hermano Pero tu reino está vacío ¿Qué haces tú con tenerlo lleno de frijoles y plátano De casneros, vacas y gallinas como tú dices? Si no hay una risa de niño Ni una sola travesura Compadre, que no haya quien regañar Tú no tienes a quien enseñarle Cómo se empuña el machete o el hacha Cómo se encaba un asadón O se castra una colmena Nada, mi hermano Que tu reina No te pudo hacer feliz hasta el final Oye Tú Ovidio ¿Por qué tú dices eso de ella? Porque te quiero Tú eres mi sangre Yo no tengo otro hermano que no seas tú Y me da mucho, pero mucho dolor Ver cómo la pones por encima de todo No, no, ella está por encima de todo ¿Y entonces? ¿Cómo no te ha dado ya un montón de hijos Para que ellos sigan esta obra bellísima Que tú has levantado aquí en medio de este montí? Oye Oye No Ovidio, mi hermano, no No, no, no es ella No es ella Ella no Soy yo Tú no te acuerdas de aquel accidente que tuve cuando el ejército Qué va, hombre ¿Qué accidente de qué? ¿Unésimo? ¿Aquello fue una bobería? Bueno, sí, sí, sí Pero me afectó Me afectó tanto que Mira tú las consecuencias Yo Yo no he podido tener hijos Quédate aquí y descansa Ya mi reina debe estar al llegar Estoy seguro que Te traerá muy buena noticia Un reino vacío, ¿no? Te joviste, hermano Porque ahora Ya sé cuál es tu punto débil Ya sé cuál es el lugar de tu reino Que no tiene ninguna defensa Y así a ese punto voy a enfilar mis cañones Comenzó la preparación artillera Viste que contenta se puso tu abuela con la noticia de que le vendiste tu casa a Dulce Aurora Ahora vamos a vivir los tres juntico aquí Y hablando de eso Yo voy a aprovechar Ahora que ella está ocupada con los santos Para decirte una cosa, abuelo ¿Qué? ¿Qué cosa, mijo? Es un secreto, abuelo Fíjate que es todo un asunto entre hombre, abuelo No se te puede soltar a lengua delante de la abuela Ni de nadie Que son cosas mías con iloriria Oye, oye Yo he sido de todo en esta vida menos chismoso Si tú no confías en mí Mejor ni me digas nada Porque yo no estoy todavía como para recibir limona Ni me gusta el chisme Ni andar metiéndome en la vida ajena ¿Qué fue lo que te pasó con Ido Lilia? No me vayas a decir qué es lo que yo estoy pensando Habla, muchachos Habla Que me mata la curiosidad Bueno, ya yo te dije que te voy a contar Pero eso sí ¿Eh? Cuando acabemos de conversar No, 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 pero los hombres no tienen miedo Ni usted eros viejos tampoco ¿Y tú de qué tienes miedo? ¿De qué eros tiene usted? Bueno, yo tengo miedo de que De que tus recaos se me enreden con Jeña Maturana Ella hace muchas preguntas Pues yo tengo miedo de eso mismo Que Jeña Maturana me erre a mí Y termine sabiendo que yo violé a Ido Lilia ¿Y tú violaste Ido Lilia? ¿Cómo fue que tú la... ¡Abaje el volumen, abuelo, compadre! ¡Ah! ¿Tú quieres que a mí me... Me, 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 me cerebere en un juicio Y me fusilen por por violador? Lo único que no le dije a Pipo Fue pa' quién le compré la casa ¿Tú sabes lo que hay con relación a eso? Después hablamos Bueno, sí, sí Eso no importa El caso es que te la vendió Y que Ovidio Ya tiene casa aquí en la zona era Y lo más importante de todo Es que ya Jeña Maturana Tiene conocimiento de eso Ya sabes que Ovidio se quedó aquí Y que va a vivir en la casita Que era de Pipo Sí, está bien Todo eso está muy bueno Muy bueno, sí Lo que sí es verdad Es que esa casa Necesita algunos arreglitos Sí, sí No hay cosas que lleve mucho tiempo A lo sumo una semana o dos Y durante ese tiempo Mi hermano Ovidio Se queda con nosotros aquí en la casa ¿Qué pasó aquí, mi amor? ¿Por qué tú estás así, tan alicaído Y Ovidio tan serio? Ninguno de los dos Se ha puesto contento Con la noticia que les traje Es que hay algún problema Que yo no sé No, no, no Todo está normal Todo está muy bien Bueno, decimos Manuel me llevó A conocer la finca Y vi todas las cosas Las siembras Los corrales Los potreros Incluso las colmenas Todo Hasta la poceta tuya Aurora Dulce Yo me llené de gozo Al ver la tremenda prosperidad Que mi hermano ha obtenido Con tu ayuda Y le pido a Dios Que bendiga este bello matrimonio De ustedes Pero Caramba Que es una lástima Que la puñetera felicidad Nunca es completa Sobre la tierra ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan tristes Ustedes dos? Aquí está pasando Algo muy serio Que ustedes no me quieren decir Bueno, mi hermano ¿Cuándo me vas a llevar A conocer mi casa? No, en cuanto yo Regrese del potrero ¿Pero te vas? ¿Te vas así Sin decirme nada? Voy a apartar los terneros Tengo que trancarlos ya En cuanto yo regrese Vamos a ir allá Espero que a ti Te guste la casita Que mi mujer escogió Para ti Sí, señor Yo estuve dos veces Por su casa Y usted no estaba ¿Me atendió su mujer? Ah, no ¿Sabe lo que pasa? Es que Es que yo tengo vicio De trabajar Quisiera vivir la vida En el campo Abriéndole surco A la tierra Ojalá todos los hombres Sangaletones y fuertes Tuvieran ese vicio suyo No, 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 no Que va, compañera Ni que Dios lo quiera Usted se imagina A los miles de hombres De aquí De la zonajera Dando voces Arreando huellas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Abriendo surco Y la garza Toda una Fajándose Por cuantas sabandillas Va saliendo detrás De la lao No, oígame Eso sería una locura Sí, puede que sea Sí Pero también sería Una manera de demostrarle A los enemigos Internos y externos Que nosotros estamos No, no Espérese, espérese Espérese Un momentico, compañera Mire, compañero Rodolfo Yo no sé si usted sabrá Que interrumpirme a mí Es considerado como Diversionismo ideológico ¿Lo sabía? No, no, no Yo de eso no sé nada Yo lo que quiero Antes de que usted me llene Todo esto aquí De enemigos internos y externos Es poder decirle a que vine ¿Qué le parece Si hablamos de Bueno, este Podríamos conversar sobre Ah, carajo A que vine yo aquí Usted me puede hacer El favor de decirme Pero figúrese Compañero Villalón Si usted no lo sabe Siendo como es El objetivo ¿Cómo quiere que yo lo sepa? No, es que Mi nieto y yo Estuvimos con Ah, sí Ya me acordé Ya Vine con una encomienda De mi nieto Muy bien Bueno, dígame Cual es la cuestión Y vamos a colegiar el asunto Para que la finalidad No, mi nieto Mi nieto violó a una muchacha Y me mandó a mí A pedirle perdón a usted A la justicia Porque ahora está cobardado ¿Qué? ¿Usted sabe lo que me está diciendo? No, le estoy diciendo Que el muchacho Metió la pata Con ese muchacho Se revolcó con una chiquita Y que Que ya no es tan niña ¿Sabes? Esa sí conoce Hace de mucho Lo que es pan con salsita Compañero Villalón Ah, sí Según lo establecido En el código Que norma Nuestro modo de convivencia Y las reglas de conducta De la moral ciudadana Aun si la víctima Conociera de antemano Lo que es Pan con salsita Y no quisiera comerlo Debe considerarse Como una violación El acto de obligarle A ingerir El susodicho bocado ¿Usted me entiende? No Señor Quiero decir Que nada obligado Es natural Ambas partes Deben considerar Oportuno Un acuerdo bilateral Para que el acto No se convierta En armisticio ¿Me entiende ahora? No, no Ni papa Mire Yo le informo Que somos herederos De una constitución Socialista Basada en principios Ideológicos Que la revolución Nos ha inculcado Copió la idea, ¿no? Negativo, camarada Ni maña Para ruscada Ay, bueno Mire Para que haya consenso Debemos puntualizar algo Escúcheme El acontecimiento Se produjo Con la anuencia De la víctima ¿Y eso qué quiere decir? Compadre Que si ella Se dejó hacer aquello Ah, no, sí Claro que sí Si andaba loquita Por aquello Desde hace tiempo No Sí Ella andaba Con la boquita Que se le hacía agua Por probar El pan con salsita Y mi nieto Zafando el cuerpo ¿Usted cree que Se podrá considerar Una violación Un suceso En el que mi nieto No tuvo que disponer De la fuerza? Acuérdese de lo que le digo Y le repito El muchacho Lo único que hizo Fue mantenerse Todo el tiempo Zafando el cuerpo Equipo técnico de realización Musicalización y sonidos Yolanda Laoca Red Efectos de estudio Eddie Vázquez Grabación Dariel Cárdenas Guardado Dirección José Alberto González Quiroca Le narró Margel Alberto Rojas Le invitamos a escuchar De lunes a viernes En novelas cubanas Así es la vida